Yo ando limpio, yo ando limpio, yo ando limpio, yo ando limpio, y mi mamá me quiere echar Yo ando limpio, 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 y mi mamá me quiere echar ¡Va afuera! Chin, bilibili, bimboy Este es la pena que le gustan los pies Mira el style, money ya no hay Si la gala es perigüeña yo me monto en mi bike Bye, bye Chin, bilibili, bimboy Este es la pena que le gustan los pies Mira el style, money ya no hay Si la gala es perigüeña yo me monto en mi bike Yo no sé qué pasó, mi vieja se ponchó No tengo yo trabajo y me está echando Yo no sé qué pasó, mi vieja se ponchó Cumplí los 18, ahora me está echando Yo ando limpio, no tengo plata Y mi mamá me quiere echar, por fuera Yo ando limpio, no tengo plata Y mi mamá me quiere echar, por fuera No, 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 no Si tan bien No, 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 no Carre, corre, no, no Gracias por ver el video.